Yo sé que es triste es tratar, que no te he dejado de amar Que a pesar de largo tiempo yo te sigo queriendo Me acuerdo y me pongo a llorar, pues es difícil soñar Que un día sin explicación regreses a mí para quedarte aquí Pero no quiero soñar, porque tal vez quizás Mi sueño se convierte en nada y tú no vuelvas para nada Me duele tener que fingir que sigo viviendo feliz Cuando por dentro quiero explotar y gritarles a todos que te sigo amando Pero no puedo, algo me detiene, no quiero demostrarte que te sigo amando Porque saldría yo dañado al saber que ya tienes a tu lado Alguien que te sea feliz Y que si puedes vivir sin mí Yo me tendré que resignar Y aceptaré que ya no estás Y que tal vez con el tiempo Te logre olvidar Me causa dolor pensar que otra vez fallé Nunca quise hacerte daño Pero fracasé Y hoy que me encuentro solo me he dado cuenta Lo mucho que yo te quiero Y me haces valedad Donde estés quisiera que supieras que me estoy muriendo por tenerte aquí Desde que tú te fuiste No he logrado ser feliz Como quisiera regresar el tiempo para demostrarte Todo el amor que siempre tuve dentro Y nunca pude daré a ti Hoy solo queda pedirle a Dios que por favor tú vuelvas Porque sin ti yo me voy a morir Y si no te tengo junto a mí Yo no podré vivir Quisiera contestarte algo Que me sigue atormentando Pero no me atrevo Porque tengo miedo No me atrevo a decirte que Ya no te puedo ver como mi amiga Desde ese tiempo me di cuenta que Te quiero y amo con todo mi ser Pero tal vez si te confieso Esto te llevo a perder No quisiera que pasara eso Por eso tengo que guardar el silencio Voy a tener que conformarme Con amarte en silencio Y tragarme todas las palabras Que yo llevo dentro Yo solo quiero que me mandes una señal Para saber que te sientes igual Pero como no me has mandado nada Tendré que ser Solo tu amigo fiel Reggir aprendiendo a vivir sin ti Porque después de tu traición Lo mejor será decir adiós Y hoy que no estés conmigo Quieres volver atrás A corregir todos tus errores Tus falsedades y traiciones Acaso no puedes soportar Tanta soledad Te aconsejo que te acostumbres Porque no habrá mar hecha atrás Porque no voy a caer nuevamente Ni en tus trampas Ni en tus traiciones Ni en tus redes Que me enredan Y me atan A este falso amor Vas a tener que entender Que de mi pareja el amor Ya se ha terminado Ya tu recuerdo está enterrado Y ahora a ti Me va a tocar sufrir por mi Por mi Te quiero tanto si me has maltratado ¿Por qué? Te quiero tanto si no estás a mirar ¿Por qué? No puedo tener ¿Por qué? Me has acabado de querer Y siento este tiempo Te he dejado saber Que para mi eres lo más importante En mi vida No comprendo No comprendo Porque te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tu no vuelves Mi vida sería Un invierno Un lugar horrible En el cual tengo que aprender A sobrevivir Sin ti Porque si tu no regresas Mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo Por qué quiero estar contigo Si me he tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy un masoquista? Que aguanta el dolor Solo porque... Solo porque... Te amo ¿Por qué quiero seguir así? ¿Por qué quiero ir al sol? ¿Por qué quiero seguir así? En mi vida No sabiendo por qué te has marchado Si te entregué mi vida entera Y solo vivo con la esperanza De que te llegues a arrepentir Porque si tú no vuelves mi vida Sería un infierno, un lugar horrente En el cual tengo que aprender a sobrevivir Sin ti Porque si tú no regresas mi alma se llena De tristeza y soledad No comprendo por qué quiero estar contigo Si me has tratado de lo peor ¿Por qué quiero seguir así? ¿Acaso soy masoquista? ¿Qué aguanta el dolor? Solo por el que te ama Solo por el que te ama ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¿Cómo puedo acostumbrarme a estar sin ti? Tú amaneces en mi cama Y aunque ya no estés conmigo Yo te llevo aquí en el alma ¿Cómo pudiste olvidarme si te di? Lo más noble de mi pecho Te entregué mis sentimientos Y hoy me pagas con olvido Herido, herido, herido Tengo el corazón dolido Y mi cuerpo que te extraña Solo quiere estar contigo Herido, herido, herido Sin pensarlo te alejaste Sin decirme me olvidaste Y solo quiero estar contigo Te entregué una ilusión Te di mi corazón Y cuando el sol salió Se ocultó la pasión Y con esa pasión se murió Herido, 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 herido Conmigo Quisiera de una vez por todas Arrancar de mi alma Tu recuerdo Poder mirarte fijamente Y poder decirte Que ya no te quiero Quisiera pasar Quisiera pasar una noche Sin sentir tus labios Besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo Y no llorando siempre Como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo Pues me está matando Y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte Más no lo consigo Por más que lo intento Quisiera no pensar en ti Y borrarte de mi mente Aunque sea un momento Quisiera despertar un día Y no sentirte aquí En mi corazón Tan dentro Pero tu recuerdo Me golpea el alma Me deja sin fuerza Me roba la calma Ojalá pudiera Dejar de adorarte Viviría feliz Sin tener que extrañarte Pero te amo tanto Y todo ha sido inútil No puedo arrancarte De mi pensamiento Te llevo tan dentro De mi ser Que ya no sé Que puedo hacer Para olvidarme De tu amor Sin ti te juro Que me estoy muriendo Quisiera no pensar en ti Y borrarte de mi mente Aunque sea un momento Quisiera despertar un día Y no sentirte aquí En mi corazón Tan dentro Pero tu recuerdo Me golpea el alma Me deja sin fuerza Me roba la calma Ojalá pudiera Dejar de adorarte Viviría feliz Sin tener que extrañarte Pero te amo tanto Y todo ha sido inútil No puedo arrancarte De mi pensamiento Te llevo tan dentro De mi ser Que ya no sé Que puedo hacer Para olvidarme De tu amor Sin ti te juro Que me estoy muriendo Sé que te ha ido mal En el terreno del amor Mil decepciones Has sufrido tu corazón Te sientes muy sola Y con nadie Y con nadie quieres hablar ¿Qué necesitas? Para tu corazón Aquí tengo un corazón Lleno de amor Lleno de amor Sé que te ha ido mal Sé que te ha ido mal En el terreno del amor Mil decepciones Has sufrido tu corazón Has sufrido tu corazón Te sientes muy sola Te sientes muy sola Y con nadie quieres hablar Olvídame a la cara Y dime qué ves ¿Acaso no sabes Que me muero por ti? Para tus labios Para tus labios Tengo besos escondidos Para tu cuerpo Mil caricias encendidas Para tu alma La ternura Que necesitas Para tu corazón Aquí tengo un corazón Lleno de amor Para tus labios Para tus labios Tengo besos escondidos Para tu cuerpo Mil caricias encendidas Para tu alma La ternura Que necesitas Para tu corazón Aquí tengo un corazón Lleno de amor Como las flores Tiernecitas De un rosal Como dos perlas De diamante De un tesoro Son tus ojos Verdes como La naturaleza Linda belleza Vegetal Ojos verdes Que me hechizan Que me embelezan Toda la vida Ojos verdes Como el mar Yo los quiero Para mi No me dejen De mirar Porque me puedo Morir Música 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 Si yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida Ahí quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda la vida Ojos verdes como el mar yo los quiero para mi No me dejen de mirar porque me puedo morir Ojos verdes como el mar yo los quiero para mi No me dejen de mirar porque me puedo morir Música Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes Que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desveñen cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desveirlos por tu amor Porque, oh mi reina Porque, oh mi reina Te acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Música Música Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes Que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desveñen Cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desveirlos por tu amor Porque, oh mi reina Porque, oh mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices si me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor